¿Qué es la primera primicia que tenemos que compartir con ustedes en torno a la explosión en San Cristóbal? Tenemos dos primicias de hecho que compartir con ustedes. La causa de la explosión y dónde se originó en verdad. Datos sumamente interesantes, pero primero uno tan importante como esto para que usted pueda comprender por dónde podría ir este asunto. Los datos que voy a compartir con ustedes son de conocimiento cuasi público de todas las personas que están trabajando en las labores de rescate, incluyendo personas que son voluntarias. Primero, y voy de atrás para adelante, la explosión no se originó en una panadería como inicialmente se había dicho. La explosión no se originó en la Casa Toledo. ¿Y qué es Casa Toledo? Bueno, es un lugar donde venden textiles, o sea, tela, donde se vende también colchones y materiales de construcción. Es una especie, yo diría, como de ferretería. Por eso, algunos medios hacen referencia a una ferretería y otros como una especie como de mini plaza comercial. Por lo que venden ahí, es una tienda o un local versátil, se puede decir. Pero la explosión no se originó ahí y aquí viene el dato. Hay en ese entorno una recicladora de plástico y fue en esa recicladora de plástico que ni siquiera tiene nombre donde se originó el, o más bien la explosión. Casa Toledo es básicamente el lugar inmediato al punto de la explosión. Repito, no fue en Casa Toledo que se originó la fatídica y lamentable explosión que originó esta tragedia. Ahora bien, ¿qué desencadenó la susodicha explosión? Y reitero, este es un dato que en San Cristóbal se sabe. ¿Y por qué yo soy reiterativo en esto? Porque a mí, y de seguro que a usted también después de enterarse de esto, le llamará a suspicacia por qué los medios de comunicación convencionales hablan tanto de Casa Toledo, de Casa Toledo, como que fue ahí que se originó la explosión, cuando en verdad no fue así. Cuando en verdad lo único que tienen que hacer es preguntarle a cualquier voluntario de las labores de rescate. Ahora, aquí viene lo indignante. La explosión la ocasionó una especie de trabajador, soldador, inexperimentado, al cual, esto nos llega de San Cristóbal, se le ocurrió desmontar un tanque de gas de 500 galones de la manera más imprudente posible con un soldador. Esa es la versión que nos llega de San Cristóbal. Allí se sabe eso. Todo apunta a que la persona que se contrató para desmontar ese tanque de gas, lo único que tenía era la fuerza para sostenerlo. Pero, lamentablemente, no tenía juicio en su cabeza. Esto que estoy compartiendo con ustedes nos llega directamente de una fuente en el lugar de los hechos, en el equipo de gente que está trabajando en las labores de rescate. Repito, pero con una reflexión. ¿Por qué nuestros medios insisten en que fue en Casa Toledo? Cuando en San Cristóbal todo el mundo sabe que fue en la recicladora de plástico. Y aquí doy otro dato más. El dueño de esa recicladora vive en Puerto Rico. Ignoro si es dominicano, si es puertorriqueño, pero ese señor no está en nuestro país. Y, como ahora todo el mundo se empecina en que fue en Casa Toledo, y los medios nos quieren hacer creer eso, que de hecho, esta explosión en esta recicladora de plástico nos recuerda el caso de Poliplas. Caso que no solo fue trágico, sino que también enfrentó los intereses de dos grupos empresariales. Uno emergente, como lo es el Grupo Diezco, y otro que es todo un representante, la consumación, la encarnación de la oligarquía dominicana. El señor, me parece que Arturo Santana, el dueño de Propagas, ¿no? Que ya es un empresario retirado. Yo le llamo el zar del gas licuado de petróleo en República Dominicana. Un hombre que es como el self-made man en ese ámbito, ¿no? Un hombre hecho a sí mismo con su trabajo. Pero bueno, este caso de San Cristóbal, y cuando yo me enteré que el epicentro del hecho fue en esa recicladora de plástico, de inmediato me llevó mentalmente a Poliplas, que estaba, no sé si aún está ahí, en Cristo Rey, casi llegando, Nicolás de Obando con Máximo Gómez. Pero lo de San Cristóbal, señores, en síntesis, a alguien se le ocurrió desmontar ese tanque de gas utilizando un soldador. El resto es historia. Lo que me queda a mí de esto es que se contrató a una persona totalmente inexperimentada para eso. Y lo segundo, ¿por qué? ¿Por qué insistir en Casa Toledo? Cuando ya en sí, yo, ojo, yo no conocía ese negocio, aunque soy, visito cada cierto tiempo a San Cristóbal, no es, quizás sea un negocio conocido de allí, no lo dudo, pero Casa Toledo lo conocemos ahora. Pero en realidad, repito, la desgracia no comenzó allí. La desgracia se originó en esa recicladora de plástico. Pero hay más datos, hay más datos. Les adelanto que, al menos al momento de filmar este capítulo, San Cristóbal aún no sale del peligro. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala para tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. A Wander Franco se le ocurre la brillante idea en medio de su desgracia de grabar un live o un live refiriéndose al tema de la acusación que pesa en su contra. Y ahí usted puede darse cuenta al vuelo de que el muchacho no tiene, yo no sé cómo decir esto, al menos no tiene la conciencia del problema en el que está involucrado. Nosotros ya compartimos en esta plataforma su versión de los hechos. Él dice que se trata de una extorsión de una madre que está exigiendo una Mercedes Benz, un apartamento y unos 200 mil dólares para dejar ese caso así. Bueno, esto abre un camino un poco distinto en caso de ser cierto, pero se suma algo nuevo. Señores, parece ser que la acusación original de Major League Baseball o más bien la investigación, la investigación que está haciendo Major League Baseball no tiene que ver con ese caso. Ha trascendido, un informante le dio la primicia a Diario Libre que en verdad a él se le está investigando por una acusación de una una fémina, una muchacha de unos 17 años de edad. No es el caso de la joven que tenía 14, de la que él dice que se le había dicho tanto la madre como ella que eran 18 años. No, hay otro caso que se suma a este asunto y que ahí ya complica las cosas. Porque aún a pesar de que un solo caso de este tipo pueda traerte problemas aún queda la duda. La duda. Pero cuando aparece otro caso esa duda se convierte en confirmación y es contra eso que este muchacho de apenas 20 y tantos años está lidiando. Contra dos casos, no uno. y caramba, lo que lo que uno puede de inmediato así reflexionar es bueno, él se defendió del caso de 14, pero y es que él no tenía conciencia del caso de 17, porque al menos tener conciencia de que ese caso estaba tramitándose hacía que él o lo obligaba más bien a tener que guardar silencio, no hacer exposición, no tomarlo a la ligera. Los David Reyes, hay que decir, los David Reyes de Tampa están colaborando con la Major League Baseball en esta investigación y aquí el equipo como tal tendrá que acogerse a lo que determine la liga. Es el mismo protocolo que se da en la NBA y esto es importante recalcarlo porque siempre se dice que el equipo no tiene interés de sacrificar a su estrella. Bueno, el detalle es que no es el interés del equipo lo que prima aquí, sino el interés de la Major League Baseball en preservar su imagen y es por eso que se impone entonces la voluntad de la liga por encima de la del equipo que creanme, no puede hacer absolutamente nada, ni que decir, por más impuestos de lujo que pague si fuese el caso, nada de eso interfiere porque la imagen de la marca Major League Baseball está por encima de todo. Dos casos, ignoramos cómo Wander Franco va a salir de esto, pero para que usted entienda y calibre la magnitud de este tema, esto es más complicado, oigan bien, esto es más complicado que el típico escándalo que suele destaparse de cuando en vez con peloteros y o atletas, cuando se determina que usaron sustancias al margen de las permitidas para aumentar su rendimiento físico. Este tipo de escándalos es más allá de eso, porque cuando se da eso de que se comprueba el uso de sustancias, lo que se determina es una suspensión, ya 20 juegos, 50 juegos, media temporada, una temporada, y el atleta tiene la oportunidad de volver a brillar, a recuperar su imagen ante el público, pero la cosa es muy distinta cuando la imagen que se crea es la de que usted es un un ser, por así decir, degenerado. En verdad, uno no desea que un muchacho dominicano pase por estas cosas. Ahora bien, tenemos que reconocer que esto es muy dominicano. No vamos a ser doble moralistas ahora. Tenemos que reconocer que este tipo de relaciones es más frecuente de lo que un conservador desearía. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña, ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico, contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá, los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la ¡Gracias!